Y yo, 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 hay uno en uno, hay uno en uno. escúchame escúchame dino tino descárgate en móvil en la mouse y crecemos aquí todos juntos crecemos todos juntitos aquí amongas aquí todos juntos esto es una piña espérate quieres que comparta tu directo hombre sí dime rocky yo no no hay dinero no hay dinero exacto es que tengo miedo de que mis amigos vengan a vacilar todo el mundo que viene aquí en un principio ha venido a vacilar hostia es verdad ee ee siempre te puedes abrir a only fans porque todo está bien creo que significaba eso es verdad es verdad es verdad no 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 Gracias. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale que se viene? ¿Vale que se viene? ¿Pero cómo vamos a hacer para la cámara? Pues... Así no. Así no. La verdad es que así no, ¿eh? Así creo que no. No funciona esto, ¿eh? Eso sí, nadie de los que jugamos se quedó en el directo. Es verdad, es verdad. Eso estaría feo, ¿eh? Eso está feo. Este es el que se llama el director de Postgres. ¿Vale? Pues... Ahí estamos. Y la palabra es la palabra es la palabra. Y de verdad es que es la palabra... No se hace decir nada. La palabra es la palabra. Nemesis, la palabra es la palabra. Vamos a hacer la palabra. Vamos a hacer la palabra. Palabrar A ponerlo en Esperaos Esperaos Cabrones A ver de repente Codingo el agua del lobo Juego Yo que se, por llamarlo de alguna forma Creo que no, eh A ver Espérate un momento A ver Lo primero es que lo voy a poner en español Al poder ser rosados Esperaos Que Que primero tendré que Poder poner esto, no? Caga la puta Por que no me deja, tío? Osea, literalmente? Voy a quitar... Sale? Que Que mierda, tío? El negro es el importo El negro es el importo Yo? Yo? Espérate Y si lo pongo así? Y si lo pongo así? Ha funcionado Ha funcionado Ha funcionado Shums Osea Osea El El